¡Hola madridistas! Acompáñenme a un nuevo capítulo de Retratados por el Messi Fútbol Club. Cristina Cubero, José Álvarez, J. Jordi, retratados por supuesto por su máximo ídolo. ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal. Suscríbete, suscríbete, te lo suplico, te lo vas a pasar increíble. Y es que el día de hoy traemos un tema muy interesante. Después de las noticias maravillosas del fichaje de Jude Beringham por nuestro Real Madrid, me parece importante ver el tema del cual todo el mundo, y lo estoy viendo aquí también en cadenas nacionales como Fox Sport y Spien, están hablando. Messi, ¿cuál va a ser su futuro? ¿Dónde va a recalar? ¿Dónde va a llegar precisamente el futbolista argentino? Y bueno, escuchábamos el día de ayer esto precisamente en el programa racista del Chiringuito con José Álvarez. Vamos a verlo y ustedes luego me dan su opinión. ¿Qué tal, Juanfe? Pues sí, aquí no hay un día tranquilo y el tema de Leo Messi está más caliente que nunca, porque el Barça por fin ha recibido el ok a ese plan de viabilidad por parte de la Liga. Hoy el Barça va a enviar, o está enviando en estas horas, el contrato definitivo, la oferta a Leo Messi. Un Leo Messi que parece que ya prácticamente lo tiene decidido y no quiere esperar. Tiene la opción de Miami que está cogiendo fuerza, contamos durante toda la semana pasada, que está apretando. Ese ofertón de Arabia Saudí y tiene esa oferta del Barça para pensar en muy pocas horas un Barça que para llevarle a cabo, Juanfe, tiene que vender. Esta noche lo vamos a explicar todo a fondo, pero el tema está a punto de resolverse. Y ojo porque Leo está cada vez más lejos del Barça. Ojo, 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 vamos a ver el relato, vamos poquito a poquito, ¿vale? Número uno, el tema del plan supuesto de viabilidad que a mí me parece una completa milonga, ¿no? El hecho de que un club prácticamente en problemas financieros más graves de toda la historia y de todo el mundo del fútbol europeo pueda fichar a un futbolista que no se va a permitir cobrar, ¿cuánto les gusta? ¿20 millones? ¿25 millones? Supuestamente en Arabia y en Miami le estaban ofreciendo contrato de 5 años por 550 millones. O sea, una cosa de locos, de locos. Y el Barcelona, con un plan de viabilidad que los va a dejar prácticamente chupados económicamente, pretenden poder traer a ese futbolista. Bien, no me importa que lo fichen o no, pero el problema es que la liga permite este supuesto plan de viabilidad, vuelvo a repetir, que a mí me parece una completa locura, que es competir contra las reglas precisamente de la competición justa en la liga española, que es un teatro y un chiste, ya lo sé, pero que sean tan sinvergüenzas de permitirle todavía esto al Barcelona, ya es caer precisamente en la serie de la mediocridad. Número 2, ese supuesto plan de viabilidad, la pregunta es de qué consta, de qué habla, qué dice este señor. Bueno, pues vamos a ver, este es el supuesto plan de viabilidad que decía precisamente este señor en la mañana, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tú me vas a venir a decir que el supuesto plan de viabilidad del Barcelona, que el supuesto plan para traer a Messi pasa por recalar 40 millones nada más vender a Ansu Fati y Ferran Torres, o sea, de los que antes nos decían que valían 75 millones y que ahora nos dicen que entre esos dos no sacas 40 millones, ¿ese es el famoso plan de viabilidad del Barcelona? Apaga las luces y vámonos, apaga las luces y vámonos. Pero quiero que también, independientemente de todo este teatro, ustedes me acompañen a ver cómo ha cambiado el relato. No, Messi quiere venir, no, Messi es barcelonista, no, Messi sacrificaría todo por venir al Barça. ¿Qué digo cuando lloró? Yo hice todo por quedarme, pero es que no pude más, o sea, que juegue gratis, que venga gratis, tampoco es la idea, pero, por Dios, aquí está su ídolo, ¿no? Aquí está el que prácticamente iba a venir a jugar cobrando ni un euro. Aquí está el Lionel Messi Fútbol Club. Madridistas, por cierto, mitad de video, te pido que te suscribas, el video se está haciendo bastante bueno, gracias a ti y a tus comentarios, los quiero un chingo y a la Madrid. Pero ahora uno de los máximos exponentes de este mesianismo y la Biblia de Messi, un ridículo como Cristóbal Soria que venía predicando con que Messi era más culé que J. Jordi y él juntos, y luego dice esto, ¿no? Vuelvo a repetirlo, lo vemos y luego sacamos conclusiones. Decía anteriormente que yo estoy bastante mosqueado, cabreado, con todo lo que ha estado pasando en las últimas horas y en los últimos días, ¿no? Yo creo que desde el club, desde el Barcelona, se han creído que los demás somos gilileas y que nos chupamos el dedo, porque nos siguen contando y nos siguen vendiendo una moto que, efectivamente, yo no sé quién la ha comprado, pero yo creo que no la ha comprado nadie, o casi nadie. Oscar, tú fuiste los que la compró Cristóbal Soria junto con J. Jordi, aparte de los que la vendió. Hoy, que sacas, que recogas cablecito, después de todo lo que lo está dejando prácticamente tirados y retratados, su máximo ídolo, es una basura. Entonces, evidentemente los Messi no se la han comprado. Los Messi no le han comprado la moto. ¿Y por qué va a casa de Messi? Bueno, pues porque evidentemente lo que tienen que hacer es escucharlo, ¿no? Escuche prácticamente en todo lo que llevamos del tramo final de liga, que Messi iba a volver al Barça, pero lo bueno de que no esté pasando todo esto y que se acabe el final de este culebrón del, perdón con todo el respeto, del pequeñín este, es que ya se puede hablar de lo que de verdad le importa, que es el tema Negreira, y que el Barcelona está en el problema de corrupción, el deporte más importante de toda la historia del fútbol. Pero sigamos escuchando este... De Leo Messi del Barcelona, y ahora han intentado hacer un medio paripé, un medio lavado de imagen que no se ha creído nadie. Ojalá me equivoque y ojalá me tenga que comer estas palabras con la vuelta de Leo. ¿Es posible a ese paripé al cual...? Cristóbal Soria, por Dios, tú al igual que J. Jordi, después de tantas milongas que se han llevado inventando, ya sabías que esto iba a terminar así. Al igual que saben cómo va a terminar el caso Negreira, al igual que saben cómo va a terminar la cuestión económica del Barça, todos saben prácticamente el final de la historia. El problema es que no lo quieren aceptar y que no lo quieren ver, y que son unos maestros del relato, de cara, por supuesto, a vender que el Barcelona está en el mejor momento de su historia, como dijo hace algunos meses, su mismo presidente. Y ustedes son los que se han dedicado a mentir completamente a toda esta turba de barcelonistas y culés que se... Perdón. Que se emocionan simplemente por decir Messi vuelve al Barça. El problema son ustedes. Dejen de culpar a la directiva culé, que ya sabemos que tiene prácticamente de inteligente lo que yo tengo de bilingüe, de que las cosas están mal. Porque ustedes también son parte colateral del daño que le están haciendo a ese club que está más podrido que nada. Luego yo les dije anteriormente, ¿no? El relato. El relato ya va cambiando. Ya se van... Ya nos vamos dando cuenta que el relato ya no es el mismo que hace unos meses. Que hace unos meses, ¿eh? Que hace unos meses. Cristina Cubero dice esto. Si Messi hubiera querido volver al Barça, hoy sería jugadora su grana. Ahora ya no es la culpa de la directiva. Oye, yo se los dije. Yo se los dije. Me pongo estrellita. Se los comenté. La culpa va a ser de Messi. La culpa va a ser de Messi porque no quiso venir. Porque no quiso bajarse el sueldo. Nosotros hicimos todo. Sacamos a las leyendas. Vendimos el futuro. Pero Messi no quiso venir. Todo es culpa de Messi, va a decir Laporta, por supuesto. Es que son tan predecibles. Son tan predecibles. Y no hace falta ir más lejos. El colmo de todo esto es J. Jordi prácticamente diciendo lo que acabo de comentar, ¿no? La culpa es de Messi. Vamos a verlo y después reaccionamos. Gracias. ¡Pum! ¡Mercenario! ¿O lo acabo de escuchar mal? Le hice J. Jordi a Messi. ¡Mercenario! ¡Messi Football Club! ¡Pesetero! ¡Pesetero! Le dijiste a... En algún momento a Sergio Ramos cuando se fue al Paris Saint-Germain, ¿no? Lo defendiste a Messi. Vale, no pasa nada. ¡Pesetero! También le dijiste a Sergio Ramos cuando no quiso jugar a Gertz en la Real Madrid y a Messi lo defendiste. Vale, no pasa nada. Ahorita, finalmente, ¡Pesetero! Le dices, porque hay que decirlo con todas las palabras. J. Jordi le está diciendo a Messi ¡Pesetero! ¡Mercenario! Y que lo acepte de una vez. O sea, ya todos lo sabemos. ¿Qué les cuesta a estos culés una vez en la vida abrir los ojos y decir lo que en verdad sienten por este jugador que los está dejando tirados una vez más? La primera instancia con el Burofax La segunda, por supuesto cuando dijo que se quería ir pero que el club que quería quedarse, perdón que no quería irse pero que el club pues no estaba haciendo lo suficiente y se fue y ahora una tercera, ¿no? Prácticamente dejándolos plantados con la ilusión de que vuelva al club al cual dijo que amaba y que volvería a jugar gratis Bueno Madridistas saquen sus propias conclusiones es de locos es prácticamente irrisorio Es ya caer en el término de la mediocridad lo que estas personas están haciendo intentando defender a un futbolista que ya se ha demostrado que se mueve por él por él y después por él Ah, no, perdón primero por el dinero luego por él por él y después por él Sin más activen la campanita compartan el video para llegar a más madridistas si te gustó el video regálame un like y suscribanse al canal los que aún no lo están Venga nos vemos en el próximo video ¡A la Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!